Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más figuras nuevas para Transformers Siege, World for Cybertron y Studio Series y bueno, ahora sin más que decir vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver a Chugwave en versión Leader Class de Transformers Dark of the Moon precisamente para Studio Series y bueno, y podemos ver que aparte de Chugwave viene junto a Brains y Willy bueno aquí podemos ver al Constructicom Demolisher o Scavenger de Transformers Revenge of the Fallen este es Power Dasher Sitar de Transformers Siege, World for Cybertron este es Nightbird, también de la misma línea antes mencionada Siege, World for Cybertron y bueno, finalmente aquí está Megatron Clase Voyager para Transformers, la primera película para Studio Series y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!